Algo que todo mexicano debería de saber, pero a los partidos políticos no les conviene que nosotros tengamos esa información, son las famosas plurinominales. ¿Y sabe por qué? Quédesele, digo. En el video pasado comentamos que el Congreso de la Unión está constituido por 500 diputados, de los cuales 300 son de elección popular y 200 de representación relativa, que son los plurinominales. Estos 200 espacios se van a dividir entre los partidos políticos dependiendo de los votos que hayan tenido por circunscripción. Así se le denomina al área geográfica que está a lo largo de la República Mexicana y son cinco circunscripciones. Por lo general, estos espacios son utilizados por los miembros de los comités de los partidos o los directivos para dárselos a los mismos miembros del partido, a sus amigos, a sus familiares, etc. Como es el caso de la secretaria nacional del PRI, quien decidió que tres de las plurinominales que le correspondían a su partido, una era para su marido, otra para ella y otra para su hijo. Y bueno, así se las gastan los partidos políticos. Pero, ¿sabe usted en realidad para qué fueron creadas las plurinominales? Porque es para gente que no tiene que estar precisamente adherida a un partido o no tiene que hacer campaña. Es para ciudadanos, líderes sociales reconocidos. Así que los partidos tienen la facultad de cederle esos espacios a esos ciudadanos quienes son los que nos van a representar en el Congreso de la Unión. ¿Sabía usted eso? Pues no, ahora se lo digo. Y sabe que usted se puede inscribir o puede inscribir a alguien más. La información está a la vuelta de la esquina, como les dije. La información es poder. Es solamente responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, estar bien atendidos y bien informados. Ahora, ya sabe que son las plurinominales, pero vamos a dejar un poquito el Facebook y el TikTok y vamos a analizar más esta posibilidad. Quizá y en las próximas algunos de nosotros nos podamos ganar una. ¿Quién quita y no? Mi nombre es Sara Morales y esto es Sinergia Colectiva. Hasta la próxima. ¡Gracias!